MÉXICO PRODUCE SOLAMENTE EL 57% DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME Y EL RETO ES LLEGAR POR LO MENOS AL 70% DEL ABASTO ALIMENTARIO INTERNO, AFIRMÓ RICARDO AGUILAR CASTILLO, SUBSECRETARIO DE ALIMENTACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, SAGARPA. El objetivo es generar los alimentos suficientes para los mexicanos, generar condiciones de competitividad, también se desperdicia mucho alimento en la milpa, en los supermercados, en las centrales de abasto. Hoy en México se desperdicia el 35% de los alimentos que producimos. Lo anterior durante el Foro Nacional, la reforma del campo y el derecho a la alimentación realizado en la capital michoacana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, indicó que no tiene interés en que se declare inexistente la huelga del Estaspe, sino que se llegue a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo. No, ellos esgrimen sus puntos de vista, nosotros estamos haciendo lo nuestro también. A mí no me interesaría una huelga inexistente. A mí lo que me interesaría sería un acuerdo, obviamente adecuado, ¿verdad?, con ellos. Sin embargo, reitero que el ofrecimiento gubernamental se mantiene en un incremento del 3.5% al salario y 1.2% en prestaciones, ya que no hay recurso para más. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El diálogo con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo sigue abierto, cordial, franco y respetuoso. Sin embargo, la situación financiera del gobierno estatal impide atender las demandas económicas de los empleados, afirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Sigue el diálogo abierto, hemos reiterado siempre que ha sido un diálogo cordial, franco, respetuoso. En este sentido, el gobierno del Estado ha reiterado los planteamientos que les han hecho. Indicó que ya se ha explicado al Sindicato la falta de recursos de la Administración Estatal. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Finalmente, el Cabildo de Apatzingán acató la Ley Orgánica Municipal y nombró como encargado del despacho de la Presidencia Municipal al secretario del Ayuntamiento, Eloy Velázquez López, aunque sea solo por unos días, ya que el próximo miércoles asumirá ese mismo cargo la síndica. Contraviniendo la legislación, el pasado lunes, el Cabildo había designado como encargado del despacho al regidor priista Ramón Santoyo. Pero ahí propusieron a nuestro compañero Ramón Santoyo, pero también pusieron un punto en el acta que si esto contravenía la ley, pues lo echábamos abajo. Y el gobernador dijo que estábamos totalmente fuera de la ley, entonces somos respetuosos ahorita el encargado y el que está al frente es el secretario del Ayuntamiento. El próximo miércoles la síndico del municipio asumirá la encargadura del despacho de la Presidencia, en tanto el Congreso del Estado define al alcalde sustituto, señaló Julia Lila Ceja Canela. Con información de Andrés Fernández, se informa Guasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación michoacana que participará del 30 de abril al 10 de junio en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, con sede principal en Veracruz y competencias en otros cinco estados. Es para mi honor aprender a abanderar a las diferentes elecciones deportivas que conforman la delegación michoacana, que representará a nuestra entidad en la Olimpiada y para la Olimpiada Nacional 2014. Durante el acto protocolario en Casa de Gobierno, el secretario de los Jóvenes y encargado del despacho de la Secufit, Francisco Lara Medina, agradeció el apoyo que el Gobierno Estatal les ha brindado para la construcción de nuevas instalaciones en más de 33 municipios. Para Guasar TV, Andra Fernández. El diputado federal silvano Aureoles Conejo consideró riesgoso poner plazo para el desarme de las autodefensas en Michoacán, que se acordó para el 10 de mayo, pues dijo ser imposible resolver en tres meses los problemas que se orquestaron durante años. Es muy riesgoso y que veo difícil que de aquí al 10 de mayo pueda culminar ese proceso. Por todas las implicaciones que tiene. Me atrevo a decir que es un tanto imposible pensar, o no imposible pensar, sino que la realidad refleja que sería riesgoso. Opinó que los grupos delincuenciales no han desaparecido, sino que se encuentran acazapados para posteriormente recobrar fuerza. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Ante las investigaciones que realiza la PGR a funcionarios por nexos con el crimen organizado, no existe temor de que registren detenciones de presidentes municipales perredistas, dijo el coordinador de los ediles del Sol Azteca, Carlos Paredes Correa. Nosotros hemos estado en reuniones y por lo que queda muy en claro, en su mayoría de los presidentes municipales no tenemos ningún temor y como lo hemos venido señalando, quien haya incumplido la ley tendrá que enfrentarla. Reitero una vez más, el PRD no está negado a la implementación del mando unificado en Michoacán, pero solicitan que antes de firmarlo se integren las propuestas hechas por el Sol Azteca. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. A resguardo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, continúa el municipio de Aéreo de Rosales mientras se define el mando unificado policial. En entrevista, la alcaldesa del municipio, Irma Moreno Martínez, dijo que los 30 policías municipales que fueron capacitados están en la espera de que se defina si serán reintegrados a la corporación estatal. Nuestra policía se fue a capacitar, ya llegaron, ya tienen días que llegaron, pero pues no están laborando, todavía no se incorporan hasta que no nos den instrucciones de incorporarlos. Ahorita tenemos, allá el municipio está resguardado con la Policía Federal, tenemos militares y todo está tranquilo. Dijo que de igual que los demás municipios, Ario de Rosales analiza los lineamientos en que será implementado el mando unificado. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Aunque con la presencia y apoyo de la Federación, la Seguridad Pública de Vista Hermosa, Michoacán, está a cargo de 26 elementos de la Policía Municipal, aseguró el alcalde Francisco Omar Corsa. Tenemos 26 elementos hasta el momento que están trabajando de manera normal, tenemos una sola patrulla, estamos en espera que la PGR ya nos entregue dos patrullas que se trajo como en calidad de investigación, que aún no las habían entregado, para ir a contar con tres patrullas. Con respecto a la detención de los 25 policías de este municipio, el pasado 7 de noviembre del 2013, Omar Corsa dijo que dos ya fueron consignados por detectar nexos con ellos en hechos ilícitos y 11 más están presos pero sin consignación. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.